Hoy es octubre 18 de 2017, estoy en una terapia con imposición de manos a María Da Silva. Ella nació en Maracay, Venezuela, y yo quiero que ella me diga qué sintió cuando la imposición de manos. Sentí como mucha energía desde aquí y me cubría todo el cuerpo. Y como unos rayos, eso es lo que sentí, y sentía todo esto caliente. Sentía todo caliente, sentía como unos rayos, ¿sentías paz o no? Sí. Sí, ¿sentías tranquilidad? Y no sé, todavía no sé si veo bien o no, pero sentía como que mis ojos eran nuevos. Muy bien, súper. Bueno, María, esperemos que todo salga bien hoy. Amén, gracias. Gracias.